Bueno, aquí estamos en Pleno Villajuana y vamos a tener un encuentro hoy con este personaje interesante. Este parque, esto es tan chulo aquí. Mira como los niños juegan allí de manera libre. Y yo creo que con Tolentino nosotros vamos a descubrir muchas cosas interesantes de un personaje que viene desde las entrañas del barrio Y que mantiene toda su parte genuina Pero también su alma sensible Vamos a conocer cosas interesantes de él En este programa especial de énfasis Donde yo siempre llego tarde ¿Volentino? Si usted iba a estar conmigo en la escuela Llegaba tarde, le quitaba a esa mujer de una vez Dread like a rasta It was a buffalo soldier In the heart of America Stolen from Africa Brought to America Fighting on arrival Se iba a empezar dando callonazos Respeto y cariño, ¿cómo está la cosa? Tolentino ¿Usted sabe que eso? Atención país Esa chacabana yo la vi en Amazon En oferta, $1,500 dólares No En oferta En oferta $1,500 dólares Lo mío ahí en la Duarte Riega una cosa y tú te vas a poner la primera Pero eso era en oferta Un día que había que hacerlo rápido Si no se disparaba el precio ¿Para qué no se lo hiciera? No, pero usted también está Gracias Esa corbata fue Carlos Batista Oye, yo le he estado un mes ofreciendo Me no me ha dado nada Carlos es un boltero Sí, sí Nuestro saludo para él ¿Cómo tú estás, Tolentino? Todo bien, muchas cosas Don Iván Iván, Iván Iván, la República Dominicana Ante todo quiero No soy un poco lison No soy lisonjero Pero quiero felicitarte Gracias Es un honor Que tú muchachos de Villajuana Tenga el honor de entrevistarnos Tú eres un ejemplo Para, no para mí Sino para la República Dominicana Porque tú has tenido una visión De cómo hacer No una televisión Para nosotros Sino que hace seis años Más de seis años Has tenido una televisión Adecuada A el estándar internacional Quiero felicitar al presidente De la República Al hombre Porque tomó la decisión En poner en la mano Algo que para Rafael Le unir a Trujillo Principalmente para Petán Que le metió en la cabeza Cuando era la voz del Yuna En Bonao En Bonao La voz del Yuna Desde el año 1942 Hasta el 1946 Tuvo su asiento En Bonao La radio llega en el 1916 Con la primera invasión De los gringos De los gringos Ahí llega Alex Hell El señor La primera persona Que se tiene referencia Que escuchó radio En la República Dominicana Fue el doctor Rafael Moscoso Pueyo Este médico en Santiago Este científico Fue el que primero Tuvo un radio receptor En la República Dominicana Y eso fue en el año 1919 Luego de transformarla En la voz del Yuna Petán ve el crecimiento De la televisión Y dice Hacia el cartuchillo Y le dice Esto hay que convertirlo Nada más habían dos canales En América Dos canales en América Petán Trujillo Porque la cosa Luces y sombras Así van Me están aplaudiendo Yo estoy Fue el primer influencer De la República Dominicana El primer influencer Que le dice En primer influencer A Trujillo Esto hay que convertirlo En televisor La lleva hoy Donde está Mira Consuelo Que visión Y somos El tercer país Del mundo En tener televisor 1952 Y el primer programa Y el primer programa A las 12 del día Que era De nuestra amiga María Cristina Camilo Doña María Cristina Camilo Y hoy Ese canal descanse Es un hombre como tú Y para mí eso es más Que un honor Gracias El honor es nuestro Yo decía en la introducción Primero que me trae muchos recuerdos Porque yo fui de los que creó ese canal Televida Televida Canal de la familia Le pusimos en ese entonces Y me recuerdo que fue muy No tenía ese edificio Era como un cazón de tres plantas ¿No? Después lo convirtieron en eso Pero fue una propuesta interesante Entonces Todo esto me trae Hoy descansa también Narciso González Que está detrás El club Narciso González El teatro también El teatro Ese está todo Correcto Sí Y bueno Este sector me trae realmente Muy buenos recuerdos Porque pasé unos dos Dos años de mi vida Alrededor de 1996 Gracias por tus consideraciones Igual decía El impacto De Tolentino De este hombre extraído De las entrañas del barrio ¿No? Pero que no se olvida de su barrio Todo lo contrario En la medida que logras Impactar más Y estar en el corazón de la gente Más Quieres estar arraigado a tu barrio Eso es lo que yo he visto Sí La parte periodística Iván Más fuerte Para un comunicador Después que ha llegado Es no salir del barrio Porque si hoy Tú vas detrás de mí De esa cafetería Que yo Desayuno a veces En esa cafetería La gran Yo soy Sí Al lado De esa fiscalía Yo te puedo decir Bueno ¿Cuánto cuesta un pan? El barrio nos da ¿Cuánto cuesta un pan? Cuesta una tostada 30 pesos Vamos a pasar ahorita tú y yo Sí, ahí compramos ahí Y eso me da la fortaleza De mantener Esa parte periodística Y decirle a la gente Que se puede en los barrios Se puede en los barrios Y lo mejor del mundo Que hay es No olvidar Sus raíces Y hace 20 años Junto a tu mellizo Sí Ustedes formaron Una escuela de inglés Así es ¿O me equivoco? Así es Que incluso De inglés Uno de tus técnicos Que hay aquí Sus sobrinos Estaban con nosotros ¿Y cuál de ellos? Usted es el man Es el man Sí, pero no le favoreció O sea, no parece Que se quemó allá Los sobrinos Fue el que llevó Y no te dio El Arturo Logroño Cerca de acá Ahí formamos El Instituto de Inglés Porque el señor Me lo había dado Junto con mi hermano Monlo Sofía Mira ese muchachito Que está allí Tráemelo para acá Ven, tráemelo Sí Güey Ven acá muchachito ¿Y tu madre? Tu madre hizo Muchos sacrificios Por ustedes A ver si va La madre no siempre Tiene la razón Me dio una sola puñal A mi madre De ocho meses Bye